Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. A medida que crece el entusiasmo en torno a la inminente boda de la actriz Afra Saraolu y el empresario Met Ramazan Demer, los acontecimientos recientes han revelado una disputa familiar que amenaza con ensombrecer la feliz ocasión. Sorprendentemente, se ha revelado que el hermano mayor de Met se opone vehementemente a la unión y expresa una fuerte desaprobación hacia Afra. Fuentes cercanas a la familia han revelado que el hermano de Met Ramazan Demer, cuya identidad permanece privada, ha manifestado abiertamente sus objeciones a que Afra Saraolu se convierta en parte de su familia. Las razones detrás de su oposición aún no se han revelado oficialmente, lo que deja a los fanáticos y a los medios especulando sobre las tensiones subyacentes. Los expertos revelan que la desaprobación se debe a problemas familiares de larga data que son anteriores a la relación de Met con Afra. Si bien la naturaleza exacta de los desacuerdos sigue sin revelarse, está claro que el inminente matrimonio ha exacerbado las tensiones existentes dentro de la familia Demer. La situación ha añadido un giro inesperado a la narrativa que rodea la historia de amor de Afra y Met. La pareja, que ha sido todo sonrisas en público y en las redes sociales, ahora enfrenta el desafío de sortear conflictos familiares mientras se preparan para sus nupcias. Afra Saraolu, conocida por su gracia y lomo tanto dentro como fuera de la pantalla, aún no ha abordado públicamente la creciente discordia familiar. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz sugieren que ella está concentrada en mantener una actitud positiva y comprometida a preservar la santidad de su relación con Met a pesar de los desafíos. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.